Durante mucho tiempo yo escuché hablar de Navidad De aquella Navidad que hoy no quisiera recordar Solo eran regalos, tarjetas, abrazos, bebidas y bailes En los mercados a todo le daban honor de Navidad ¡Qué Navidad! ¡Qué Navidad! Es la más pobre que yo conocí que es de Navidad ¡Qué Navidad! ¡Qué Navidad! ¡Qué Navidad! Donde el ritmo tiene todo tiempo gran ¡Para que no me guste escuchaba hablar de mi hernillo de Belén Pero era más famoso un personaje llamado Santa Cruz ¡Qué Navidad! 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 Es una noche de tristeza y melancolía Oh, señor Oh, Señor Te pido por favor Que ayudes a entender A todo aquel que vive así Gracias a ti Por esa seres a misda y al fin yo contendí el gran valor de Navidad. Yo soy bebé, mi alma, el estado y mi corazón. Es el de siempre donde nació mi Salvador. Yo soy bebé, mi alma, el estado y mi corazón. Es el de siempre donde nació mi Salvador. Yo soy bebé, mi alma, el estado y mi corazón. Yo soy bebé, mi alma, el estado y mi corazón. ¡Viva, vida!